A partir de ahora, todos los choferes de las unidades de transporte público en Cancún que no utilicen cubrebocas serán detenidos y multados, pero los ciudadanos que aborden las unidades con sobrecupo se les bajará de la unidad y no se les reembolsará el pasaje, así lo señaló Rodrigo Alcázar, director de transporte y vialidad, por lo que se exhorta a los ciudadanos evitar abordar las unidades cuando superen el límite de pasajeros permitidos, ya que ellos también tienen la culpa porque siempre nos gusta echarle la culpa al otro. Si yo como usuario me subo a un camión o una combi llena, soy corresponsable, entonces el castigo es, te bajo de la unidad y no te regreso tu pasaje, dijo. Reconoció la respuesta de quienes han acatado correctamente las disposiciones, tanto operadores y ciudadanos responsables que buscan evitar el número de casos positivos de coronavirus vaya en aumento.